Por una vez Por una vez Aceptar todo lo que te ofrecí Por una vez Por una vez Comprende cuánto quiero tenerte aquí Tal vez así Comprenderás Todo este amor que guardo para ti Y sentirás Sin vacilar Que yo deseo hacerte muy feliz Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Música Por una vez Por una vez Escucha lo que vengo a decir Siente mi amor Mi dulce amor Eres el dueño de mi existir No dudes más No lo hagas ya Pues mi cariño es solo para ti El tiempo es Eternidad Si no me quieres nunca abrazar Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Música Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Sigo suspirando y soñando con tu amor Mientras van girando con tu amor Mientras van girando las agujas del reloj Con mucha euforia late hoy mi corazón Por ti a ti yo entrego mi amor Por ti a ti yo entrego mi amor Por ti a ti yo entrego mi amor Música Sigo suspirando y soñando con tu amor Música 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 Música